Las autoridades del Departamento de Arauca entregaron un balance de la intervención del sector de los guíres del municipio de Arauca. Allí se realizaron 23 allanamientos y se logró la captura de 10 personas por diferentes delitos. El Departamento de Policía de Arauca, en una actividad, en una operación conjunta, interinstitucional, entre Fiscalía, Ejército Nacional, Inmigración Colombia, CTI y todas las entidades que estuvieron en este operativo, se realizó un procedimiento de una actividad en los guíres la semana pasada, en una actividad, en una operación que se direccionó desde la parte de Fiscalía con nuestros investigadores para realizar esta actividad operativa. En esta actividad se desarrollaron 23 diligencias de registro de allanamiento en los guíres con el objeto de buscar cortes ilegales, armas de fuego, tráfico y estupefacientes y toda actividad delictiva que había en este sitio. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que los habitantes de la capital araucana estaban esperando estos resultados en el sector. Menciono porque era una actividad que nuestro municipio de Arauca requería una acción inmediata y una acción por parte de las autoridades y por parte de toda la fuerza pública quienes orientamos, organizamos y planeamos hacer esta intervención. Esta operación tuvo como éxito la sorpresa y la actividad que se desarrolló con buenos términos. El alto oficial entregó detalles de los 23 allanamientos que se realizaron en la cancha de los guíres del municipio capital. En esos 23 allanamientos que se realizaron se tuvo 11 capturas y una aprehensión de un menor por los delitos de porte ilegal, de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y concierto para denigir. Allí también se encontró marihuana, 4.000 dosis de marihuana, bazuco, 628 dosis de bazuco, cocaína, 1.400 dosis, dinero alrededor de 700.000 pesos se encontraron en efectivo en estos puntos, nueve celulares que funcionaban como hortados dentro de estas viviendas y dentro de estos sitios que hicimos el allanamiento. También se logró incautar dos armas de fuego durante los allanamientos en la cancha de los guíres. Armas de fuego, encontramos dos armas de fuego tipo pistola directamente y una arma dramática, todo esto se hizo en la madrugada, vuelvo y repito, con operación y planeación del apoyo de toda la fuerza pública, nuestra infantería marina hizo intervención por el agua, nuestro ejército nacional hizo una actividad de verificación del territorio y un anillo para conseguir los objetivos que nos propusimos. Esto fue una operación netamente y el objetivo era con nuestra Fiscalía General de Nación hacer estos allanamientos, por información, por las informaciones que ha llegado la ciudadanía en un transcurso anterior de dos, tres meses duramos, planeando esta operación para ejecutarla y para dar con éxito estos resultados. Migración Colombia en el departamento de Arauca también apoyó el operativo en este sector para tratar el tema de migrantes. Estamos muy contentos de presentar estos resultados como fuerza pública, como Estado, nuestra inmigración Colombia también participó en este operativo con las actividades de control de los extranjeros, estos inmigrantes acá en territorio, fue una operación en conjunto donde se verificaron todos los datos y fue una operación que se hizo en territorio. Los operativos por parte de las autoridades de la capital araucana continuarán en el sector con el fin de contrarrestar el microtráfico. Bueno, yo les mencionaba, ahorita lo que sigue es mucho más trabajo, no voy a mencionar tampoco que sigue, pero realmente podemos llevar un mensaje de esperanza a todo el pueblo araucano, porque vamos a seguir trabajando con nuestra fuerza pública, con nuestra Fiscalía, vamos a seguir dando resultados, porque aquí hay muchas cosas por hacer, ustedes lo saben allí en este sitio, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir llegando, vamos a seguir llegando, haciendo los allanamientos y dando resultados contundentes. Yo creo que es una operación que hace mucho tiempo, hace muchos años Arauco la necesitaba. Las personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina